45 años esperando que viniera tú, hija mía, y mira que bien has venido. Porque durante todo ese tiempo, casi medio siglo, no había nacido ningún bebé en Los Giles, esta pequeña aldea de la provincia de Almería. La llegada de Ainara es un soplo de vida para sus apenas 14 habitantes. De no tener a niños escuchando el ruido por las calles, al escuchar el llanto, pues para ellos es algo súper bonito y para mí también, porque tengo manos que me ayudan por todos lados. Beatriz ha cumplido su sueño, volver al pueblo de su infancia para criar a sus hijos en contacto con la naturaleza. Cómplice necesario es su marido Iker. Es jugador profesional de baloncesto en la Liga ACB. Tras pasar varios años viviendo en distintas ciudades, aquí han conseguido borrar la palabra estrés del diccionario particular de sus vidas. Tiempo para pintar con los niños, para subir árboles, para ir a jugar al río, para coger ranas, para hacer guerras de hierba. Porque Ainara tiene dos hermanos, Andoni y Noa, son los únicos niños que viven en el pueblo. Era una prima mía la última que nació y después ya pues ningún niño, ya todos nos fuimos unos para Sorba, otros para los Gallardos, cada una nos fuimos a un pueblo. Es la historia de tantas pequeñas aldeas que quedaron casi deshabitadas en las últimas décadas y que ahora se han convertido en una opción de vida sana y relajada para sus nuevos repobladores, con huerto ecológico incluido. La calidad de vida en las ciudades está empeorando muchísimo y a lo mejor es una oportunidad para que la gente joven piense que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y con sus 20 días de vida, Ainara inaugura una nueva etapa en la historia de los giles que ahora sí está cargada de futuro. Ahora que la podéis ver con los ojos abiertos.